Tú eres la flor, la más bella que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro, la dueña de mis ojos Dulce y tierna mi bebé, el regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor, radiante y especial Mi princesa, mi niña, mi bebé Te dedico esta canción y le pido al Señor Que te guarde, que bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas mi princesa Hermosa mujer Rodeada de promesas y de fe Apartada desde el vientre para Dios Fuerte y valiente Camina sin temor A la meta llegarás Dios va al frente y nada te faltará Mis oraciones y mi amor siempre estarán Recuerda esto hoy Papi siempre te amará Mi princesa, mi niña, mi bebé Te dedico esta canción y le pido al Señor Que te guarde, que bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Tómate de la mano de Dios Nunca, nunca te abandonará Tómate de la mano de Dios Tómate de la mano de Dios Nunca, nunca te abandonará Mi princesa, mi niña, mi bebé Te dedico esta canción y le pido al Señor Que te guarde, que bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Que te guarde, que bendiga Y que su presencia siempre Te acompañe a donde vayas Mi princesa 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 Mi princesa